En este caso nos vamos a hablar con el tema de trigonométrica y la trigonométrica es simplemente el de la manera matemática que estudia los triángulos o sea el lugar que el triángulo es una figura comédica que cuenta de tres casos al usar normalmente los vamos a enseñar con leyes y ús en este caso vamos a estar definiendo A, B, C los B, C en el triángulo lo vamos a estar definiendo normalmente con leyes mayúculas y los ángulos internos que son bien detectados y en la medida que se hace por lo tanto pensamos en los internos, en este caso vamos a tener definiciones normalmente conocidas A, B, C y con el tercero G, C cosa particular del triángulo que podemos usar aquí en adelante es que es el sumatorio de los ángulos internos de cualquier triángulo que es igual a 180 grados por lo tanto podemos definir que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados ahora, esto fuera cualquier triángulo de n no solamente la mayoría de los ejercicios vamos a usar el trigonométrica vamos a estar hablando acerca de los triángulos que son rectángulos y el triángulo del rectángulo no es más que aquel que tiene uno de sus ángulos igual a 90 grados y se denota de esta fórmula como un cuadrito en el bc donde está el ángulo de 90 grados acá, derecho del triángulo, un cuadrito así o simplemente el triángulo de 90 grados es lo mismo entonces, a partir de los triángulos del triángulo del triángulo vamos a estar hablando de ciertas relaciones trigonométricas vamos a sacar todas las fórmulas vamos a hablar del tema de guitarra vamos a sacar valores de ángulos notables basándonos directamente en los triángulos que son rectángulos para este tipo de triángulos los dados tienen un nombre específico sabemos muy bien que para este triángulo podemos definir entonces los dados de tres maneras el lado más grande es el que es el triángulo de uso en las dos computadas si están en cuenta no se accederían los catetos pero normalmente la gente no se dice el cateto decente y el cateto opuesto hay que tener un poco de cuidado el cateto decente y el cateto opuesto depende del ángulo del que estamos usando si nos centramos con el método en este ángulo el cateto opuesto es el lado que está enfrente en este ángulo y el cateto decente es el lado que está digamos que un ángulo el ángulo que estamos usando ahora si usamos el ángulo que está aquí el cateto opuesto y el cateto decente se van a intercambiar por lo tanto si para este ángulo se lo tomamos en cuenta aquí estaríamos hablando del cateto opuesto y el cateto decente y el cateto decente por lo tanto si tenemos esa diferencia de quien quiere en este caso estamos hablando del cateto para el ejemplo y por lo tanto es que nos vivimos el cateto al decente y por esto vamos a estar hablando del cateto opuesto que pursuit por lo tanto nos voy a estar hablando de lo que es el que incorrecto en Pitágoras que simplemente es la relación entre las tres magnitudes de Scene Por lo tanto, Pitagra nos dice que el hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. De aquí tenemos una relación directa de cómo relacionar la hipotenusa y los catetos en una sola fórmula y se define de otra manera. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esa sería la definición verbal. En un video de la diadetis van a conocer de dónde sale la fórmula y enseñaríamos la de la personal. Por ahora vamos a buscar más pirométricamente. Ya que tenemos pintadas, podemos sacar ciertas relaciones pironométricas. Tenemos, en este caso, las funciones pironométricas como 0, cosero y las otras que partan de las dos. Las principales serían el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Para relacionar un dado de un ángulo rectángulo en función del seno y coseno, se relacionan directamente por medio de los catetos. En este caso, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Deciriendo el tercer punto O de cateto opuesto, el coseno del ángulo lo podemos relacionar con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para partir de la tercera relación pironométrica, que sería la tangente. La tangente no es más que decir 0 del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y observemos que si hacemos la división de esto entre esto, me quedaría cateto opuesto sobre hipotenusa sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Y aplicando una doble C, las hipotenusa se nos van a cancelar y vamos a ver en esta división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entendiendo entonces, las definiciones de seno, coseno y tangente directamente relacionadas con los lados del diángulo rectángulo. En este caso, tendríamos 3. Ahora, ya que tenemos seno dos entangentes, hay 3 versiones más que parten de estas 3. Que sería la cosecante, la secante y la cotangente. En este caso, cosecante se podría arreglar de esta manera. En cuanto a todo el mundo, tenemos fórmula. Y la cosecante del ángulo no es más que 1 sobre el seno. Ten cuidado, porque cuando dicen cosecante, la gente puede relacionar la secante y la cotangente con el seno. Y por lo tanto, secante del ángulo sería 1 sobre el seno. Y por último, tendríamos la cotangente del ángulo que es 1 sobre la tangente del ángulo. Ahora, si queremos relacionar la cosecante, la secante y la cotangente con los lados del diángulo rectángulo. Observen que podríamos escribir, aquí donde dice seno del ángulo, esta expresión. Carte propuesta sobre el borde de luz. Aquí donde dice cosecante del ángulo, podemos escribir esta expresión, que es Carte propuesta sobre el borde de luz. Y así suficientemente con la tangente, hay que escribir esto allí. Y recuerden que cuando tenemos una fracción como denominador de otra fracción. Donde el numerador es 1. 1 entre otra fracción, simplemente voltear la fracción. Después de hacer un doble C, que sería la explicación paso a paso. Pero en este caso, si yo quiero 1 sobre el seno, si el seno es este, simplemente lo que hago es voltear. 1 sobre el seno sería voltear esto, y 1 sobre la tangente sería voltear esto. ¿Cómo que haría el resultado? De este lado te digan que Cote usa sobre el cateto opuesto. De este lado te digan que Cote usa sobre el cateto adyacente. Y este lado te digan que el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y tendríamos entonces las 6 identidades de relaciones trigonométricas en función de los lados de los ángulos rectángulos. Ahora, ya que tenemos esto, vuelvo a empezar a hablar de lo que son notables. Son ángulos que ya se usan en el área matemática, que tienen ya un valor exacto de seno por seno, y estas relaciones trigonométricas sin necesidad de usar la calculadora. ¿Ok? En este caso son notables para un plano cartesiano. Recuerden que los ángulos se miden partiendo desde el eje positivo de las X en sentido antihorario. Si este grado está aquí y es para nosotros 0 grados, al llegar a este punto estamos hablando de 90 grados. En este caso ya tendríamos los 4 ángulos notables, que serían los extremos de cada cuadrante. Más adelante vamos a hablar de que este pedazo, en nuestro plano cartesiano, sería un cuadrante de que tenía un modo. En el final tendríamos 4 cuadrantes que lo vamos a definir de esa forma. Pero para el primer cuadrante, que serían todos estos ángulos, tengo 3 ángulos notables más, que serían el ángulo de 30 grados, el ángulo de 45 grados y el último sería el ángulo de 60 grados. Entonces, para nuestro trabajo vamos a estar hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, en este caso, si vuelvo a dar la cuenta completa, serían 360 grados. 360 es igual a 0 en cuanto a los valores. Pero estaríamos entonces, contando un total de, serían 4, 5, 6, 7, 8 ángulos notables para nuestros cálculos posteriores. Ahora, ¿cómo sacar los valores de seno, coseno, de tangente, cotangente, todo en relación trigonométrica? Esos ángulos notables que están aquí. Hay una, digamos, una forma rápida de cómo calcular esos valores de seno y coseno para los números notables en el primer cuadrante. Lo primero que vamos a hacer es, escribir acá, seno del ángulo, de este lado, coseno del ángulo. Aplicamos una raíz cuadrada del ángulo, sobre 2, y aquí arriba escribimos los números notables del primer cuadrante. Los números son, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, y el último, 90 grados. Luego, ¿qué hacer? Desde la hilera donde está el seno y el ángulo, contamos desde el 0 hasta el 4. En este caso sería, 0, 1, 2, 3, 4. Sencillo. Luego, para el coseno, contamos en forma regresiva. Empezando en el número 4, 3, 2, 1, y 7. Por medio de esto, ¿saben qué? Construir ese gráfico y dos automóviles es sencillo. Ahora, ¿cómo sacamos los valores de seno y coseno? Para cualquier valor que tengo aquí en este gráfico. Si usted le está preguntando, por ejemplo, ¿cuánto es el seno de 60? Seno de 60. Seno sería esta hilera. 60 grados estaríamos formando esta columna. En este caso, el seno de 60, el número en cuestión, sería el número 3. Aplicamos la raíz de 3, y yo dividimos entre 2, ya tengo el seno de 60. Ahora, si por ejemplo yo quiero mirar, yo calcule el coseno de 45. Coseno de 45 sería esta hilera, el número en cuestión es 2. 2 implicaría raíz de 2 sobre 2. Y puedo hacer ahora cualquier combinación al respecto para calcular el valor del seno y coseno. Vamos ahora a ver muchos kilómetros, sería el seno de 90. El seno de 90 sería 0. Este hilera, no tenemos nada de esta columna que está acá, sería el número 4. Aplicaríamos raíz de 4, que sería raíz de 4 que es igual a 2. Entre este valor, que es 2, y 2 sobre 2 es 1. Al final, seno de 90 entonces sería igual a 1. Por medio de esta raíz de acá, podemos calcular entonces cualquier combinación de cero y coseno de estos 5 ángulos mutables. Ahora, nosotros a veces vemos en los ejercicios, cero con ángulos en unidad usando valores de grados, pero también puede que vean por ahí seno de pi medio, seno de pi, seno de pi cuarto. ¿Qué es eso? Al final es lo mismo, los mismos ángulos simplemente es escrito en otra unidad. Tenemos un número de dos representados en grados, como lo estamos conociendo hasta ahora, y también lo podemos representar en radianes. ¿Ok? Y simplemente lo relacionamos por medio de una igualdad. Nosotros ya sabemos que pi, que serían pi radianes, esa sería la igualdad, pi radianes es igual a 180 grados. Si tenemos esta comparación que está aquí, que pi radianes es igual a 180 grados. Centrándonos en n, podemos conseguir cualquier ángulo escrito en grados llevamos a radianes. Aplicando reglas de 3 simple, ¿ok? Podemos conseguir eso. Imagínense que ustedes le preguntan cuánto serían 45 grados en radianes. Si pi es 180, 45 grados, ¿cuándo sería? Aplicaríamos una simple regla de 3. Vamos a hacer este mismo en un segundo acá. Si pi es 180 grados. Si pi radianes es 180 grados, 45 grados. ¿Cuántos radianes serían? Al final, ¿cómo tendríamos esta regla de 3? 45 grados por pi radianes es 180. 45 grados por pi radianes entre 180 grados. Al final, haciendo las simplificaciones respectivas, vamos a conseguir que 45 grados es lo mismo que pi cuartos. Si pi es 180, 90 grados es la mitad de 180, sería la mitad de pi. Por lo tanto, 90 grados de pi medio de 90. Ahora, 45 grados de la mitad de 90. Podríamos decir entonces que si 180 en 3 cuadros, pi radianes de lo que no llaman 45 es lo mismo que pi en 3 cuadros. Ahora, es simplemente tratar de jugar con esta regla de 3 y partiendo de acá, podríamos describir todos los ángulos inradiales. Ahora, vamos a completar todos los valores de seno, coseno, tangente, cotangente, para los ángulos notables. En cuestión, en esta regla que está acá, observamos que tenemos 0 grados, 30, 45, 90, 180, 270 y 360. Entonces, si queremos sacar el seno del ángulo, observen que seno de 0, de manera lenta, raíz de esta acá, seno de 0, aplicándolo, nos damos cuenta que es igual a 0. En fin, al final, podríamos decir entonces, si seno de 0 es 0, observen que coseno de 0, ¿cuánto sería? Coseno de 0 es 0 de más 1000. Sería raíz de 4 sobre 2, y raíz de 4 sobre 2 nos está dando igual a 1. Los valores de seno y coseno de entre 1 se van a ir intercambiando. En el video siguiente, vamos a estar hablando del círculo unitario, y vamos a estar explicando por qué los valores de 180, 270, 160, tienen esos resultados que vamos a escribir aquí en esta tabla. Observen que la tangente, simplemente, es la división de seno entre coseno, y cero de algo es cero, ¿ok? Así podemos calcular sin problema todas estas regleras de seno y coseno para cada ángulo, y las demás en la aplicar la definición. Entonces, seno de 30, al final de esta recta de aquí, conseguimos que es igual a 1 medio. De su misma forma, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, aplicándola de esta manera. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Esto es el único ángulo del primer cuadrante donde el seno y el coseno valen lo mismo. Y si vale lo mismo, yo los divido sobre el que es su tangente, es igual a 1. Y al aplicar la división para 30 grados, para la tangente, un medio entre raíz de 3 sobre 2, podríamos escribirlo como 1 sobre raíz de 3. Pero, a nivel matemático, cuando estuvimos en los intereses, raíces que denominaban, racionalizando como les enseñé en el video anteriormente, podríamos ver que aplicando la personalización, es lo mismo que escribir raíz de 3 sobre 3. Seno de 90 es 1, aplicando una ley y con lo que les comenté hace rato. Y coseno de 90 es 0. Observen ese botón, la tangente, la tangente, la división entonces de 0 entre coseno 1. 1 entre 0 sólo existe, no está definido, por lo tanto la tangente de 90 no está definida, no existe. ¿Para qué tomadores? Nosotros vamos a trabajar en el video siguiente, simplemente escribir aquí el valor, el resultado, y luego en el video siguiente les explicamos cuáles serían cada 1. 0 de 180 es igual a 0. Coseno de 180 es menos 1. Y 0, que cualquier número puede ser 0 para la tangente. Ahora, 0 de 270 es igual a menos 1. Coseno de 270 es igual a 0. Y para 360 les voy a comentar que es lo mismo que 0 grados. Y observa que sería repetir que esto mismo es el mismo que 0 grados. 0 y 1 debido a que 360 es lo mismo que 0 grados. Después dio una vuelta completa. Para la tangente, algo debe crecer o no existe, por lo tanto. La tangente de 360 tampoco existe. Y tangente 360 es el número 1. Segue. Y podríamos llenar todas las tablas sin problema, Diciendo que el cosecante es 1 entre el valor, por ejemplo, del seno. La secante es 1 entre el coseno y la cotamente es 1 entre el valor de la tangente. Cosecante de 0 es 1 entre 0 en el cifo. Cosecante de 30 es 1 entre 1 medio que es igual a 2. Cosecante de 45 grados sería voltear esto que me da 2 sobre raíz de 2. Y racionalizando, considera que aquí tendría que escribir 2 sobre raíz de 2. Racionalizando eso nos va a dar un resultado raíz de 2 solamente. Aplicando las definiciones de racionalización que ya les había enseñado anteriormente. Para el cosecante de 90 grados es simplemente decir 1. Porque 1 entre 190 y 1 es igual que escribir 1. Cosecante de 180 no existe. La cosecante de 270 también es menos 1, vale lo mismo. Y la cosecante de 360 no existe. Veamos ahora con la secante. Sería agarrar y escribir 1 sobre el valor del coseno dedicado a 1. Es decir que sería 1 sobre este, para este caso 1 sobre este. Igual como hicimos con el valor del seno. Entonces, 1 sobre 1 en este caso me daría 1 para la secante de 0. 1 sobre 2 sobre raíz de 3 me daría 2 sobre raíz de 3. Y al racionalizar, le damos como resultado 2 raíz de 3 sobre 3. Eso se lo dejo allí para que lo calcule y demuestre que esto es debido a que hay alguna responsabilización. Aplicar la secante de 45 es lo mismo que la consecante de 95 y un resultado menor raíz de 2. La secante de 90 en este caso no existe. Y la secante de 180 es igual a menos 1. La secante en 2 de 270, o sea que 1 en 3 no existe. Y la secante de 360 sería 1 entre 1 me daría 1. Ahora, para la cotangente que aplicamos, 1 sobre todos los valores de la tangente van a llamar 1. 1 en tercero no existe. 1 entre 3 raíz de 3 me daría 3 sobre raíz de 3 que hay que racionalizar esto. Y eso da como resultado 1 raíz de 3 solamente. Para el 45 grados la cotangente también es 1 al aplicar la definición. Para la cotangente para 90 grados no existe la cotangente. En este caso, vamos a ver este detalle. La cotangente es 1 sobre la tangente. Pero la tangente de 1 no es 1, no existe. Pero la cotangente de 1 en tercero también puede llamarse coseno sobre seno. Porque si es la inversa de la tangente, coseno sobre seno solamente. Pero observa que 0 entre 1 sería la definición de cotangente para 90 grados es 0. Lo que no existe para una relación entonces es una función, para la otra es 0. En este caso, si este es 0, esto no existe. Si este no existe, este es 0. Y si este es 0, esto no existe. Para hacerlo directamente. Ahora, en este recuadro que está aquí abajo, lo que vamos a hacer es escribir los valores de los ángulos descritos en radianes. 0 grados son 0 radianes. 30 grados es pi sesos radianes. Aplicando la regla de 3. 45 grados es pi cuartos. 90 grados es pi medios. 180 grados es pi medios. 270 grados igual a pi. 270 es 3 pi medios. Y 360 es 2 pi. O sea que 360 es 2 veces 180. Tiene sentido que sea 2 veces pi. Ahora, con esto, sacamos entonces los valores de los ángulos brutales para todas las funciones trigonométricas que vamos a usar. Esto es mentira que nos vamos a aprender de la noche a la mañana. Para poder aprender matemática recuerden que tienen que hacer ejercicio. Recuerden que tienen que repasar y practicar para que nos puedan quedar en la mente. En el video siguiente vamos a estar hablando entonces de las identidades trigonométricas, de las ecuaciones de suma de ángulos. Y completaremos todo lo que falta para concluir con el tema de trigonométricas.